La marcha de los filos. Probablemente la vida empezó con una sola molécula neocloproteínica, lo cual equivale hoy a un gen dentro de una célula o a un pequeño virus fuera de ella. Después progresó a una asociación de moléculas neocloproteínicas equivalente hoy a un cromosoma dentro de una célula o a un gran virus fuera de una célula. Las primeras células fueron células simples con bajo nivel organizativo, equivalentes a las bacterias y los más simples modos existentes hoy. Ahora se suele considerar el cambio de virus a célula como un adelanto, un salto hacia arriba en el árbol de la vida, por así decirlo. Pero, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué hace que un organismo sea más alto o más adelantado que otro? Es la simple prueba de supervivencia. Si esto es así, la cuestión de virus contra célula desciende al punto de la no decisión. Tanto los virus como las células existen hasta hoy y no es probable que ninguno de los dos sea eliminado por cualquier cataclismo terrestre. En general, los virus son incluso más difíciles de matar que las células, de modo que quizá el paso de los virus a la célula fue un retroceso más bien que un adelanto. De hecho, quizás el desarrollo de la vida en general fue un retroceso, ya que una roca o una molécula de agua soportarían cambios que hasta matarían a un virus. Un ser humano progresa cuando asciende por la escalera social utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza u otro cualquier medio. La medida de su progreso es en su habilidad para controlar su entorno o su libertad de la precisión es que ha dicho entorno. La vida en general, podemos decir que cuanto más controla un organismo su entorno, inmediato o más libre está a sus precisiones, más avanzado es. Un virus tiene los medios para organizar un suministro de alimento a base de duplicados de sí mismo, pero debe tomar el alimento que le sale al paso. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento. Asimismo, las células poseen la capacidad de moverse de voluntad, lo virus no, ya que la célula es menos esclava de su entorno que el virus. En este sentido, la célula está más avanzada. Cuando la célula y los virus compiten por el mismo alimento, la célula puede ir tras el alimento y atraparlo, mientras que el virus debe esperar a que la comida le llegue por casualidad. Los virus actuales utilizan células para alimentarse y como resultado sobreviven la mar de bien. Hay parásitos en todos los niveles del progreso de la vida, y sin lo que cuenta la supervivencia, el parasitismo ha resultado brillantemente aprovechoso en amplia medida. Sin embargo, el control parasitario del entorno es regresivo, actúa encogiendo un entorno sumamente especializado y vinculándose a él por completo. Cualquier mínima alteración del ambiente, tal como la muerte del organismo anfitrión, mata al parásito. Además, al ajustarse al ambiente, se produce una inevitable regresión a más bajos niveles organizativos. Después de todo el ambiente, es tan ideal que no exige casi nada del parásito. De modo que el parásito hace unos progresos solo por la senda del retrocedo. Las células animales viven también del dióxido de carbón, agua, minerales y luz solar. Ninguna vida animal existirá durante más de un corto periodo de tiempo después de la destrucción de la vida vegetal. La vida vegetal, la que es rodeada por el aire, el agua, minerales y luz solar que constituyen su alimento. Las células más complejas son las de mayor tamaño. Cuando más grande es una célula, mayores cronosomas pueden contener o más números. Puede contener más enzimas, puede almacenar más comida, puede generar más energía, más puede dividirse en subdivisiones especializadas. Las necesidades alimentarias totales de una célula dependen de su volumen, pero a medida de una célula aumenta, de tamaño el volumen aumenta. Las células deben ser largas, planas o regulares. Las más afortunadas colonias de células es el reino animal. Por ejemplo, son las esponjas que pueden alcanzar tamaños enormes, cuando se les compara con células individuales. Las esponjas están formadas por varios tipos de células especializadas, cada una de las cuales desempeña la función particularmente bien. Sin embargo, es una colina de células incluso tan complicada como la de las esponjas. Las células individuales no han renunciado a sus derechos de primogenitura. Cada célula individual de una esponja puede y a veces lo hace desambular por una cuenta e iniciar una nueva colonia. Cada célula debe superarse constantemente en su labor particular, aun cuando ello signifique abandonar otras habilidades. Las deficiencias de una célula serán subsanadas en definitiva por sus vecinas. Eventualmente, la célula individual de una colonia se vuelve tan especializada que ya no puede existir sola, solo como parte de un grupo. Cuando se alcanza ese punto, nos vemos frente a algo más que una colonia de células. Tenemos un organismo multicelular. La célula individual está completamente a merced del organismo multicelular. Como un todo, la célula no puede vivir fuera del organismo y es por lo tanto un parásito dentro del organismo. La célula está más desarrollada que el virus, pero es más fácil de matar. Aunque la célula tiene mayor control en su entorno, dentro de ciertos límites puede soportar menos o bien la presión del ambiente más allá de esos límites. Una célula individual es potencialmente inmortal. Si se le da suficiente alimento y seguridad, crecerá y se vivirá eternamente. El organismo multicelular depende no solo de las células que lo componen, sino de la organización entre ellas. Para evitar la extinción de las especies, debe hacerse la provisión para la formación de uno o más organismos multicelulares nuevos antes de que muera el viejo, hasta el punto en que se requirió la cooperación de dos organismos para producir uno mismo. Ninguna planta tiene sistema nervioso, músculos o un sistema circulatorio de sangre. Ninguna planta puede moverse con la libertad con la que puede hacerlo un animal. Todo continuará sobreviviendo a menos que produzca un catacismo planetario. Sin embargo, la supervivencia por sí solo no presenta nada. Los animales multicelulares, entre los cuales no me debo de incluir, están divididos en números de amplios grupos llamados filos. En cada filo puede haber una gran diversidad, pero se mantiene cierta uniformidad en planta general del cuerpo. Filos batidos. Ahora existen en una variedad limitada de unos espacios marginales del entorno o han ido a parar en gran medida, a veces por completo, continuando la búsqueda de progreso de organismos. Será solo necesario, por lo tanto, considerar ocho filos diferentes para así obtener lo que aparece en un cuadro claro. El menos avanzado de los filos de animales multicelulares, aunque es uno que consigue salir adelante arizomamente en la lucha por la existencia, son los celenterios. Ejemplos comunes de este filo son la hidra de agua dulce y medusa. Contiene células punzantes que sirven como armas ofensivas y para capturar organismos más pequeños. El endodermo, por otro lado, es una capa encargada de alimento. Contiene células especiales para secretar un jugo que dirige los organismos capturados y los prepara para la absorción. Los celenterios pueden proyectar partículas al interior de la copa, que es un primitivo saco digestivo. Los planteamientos han añadido refinamientos adicionales a la estructura corporal del celenterio. Este filo es el que se puede llamar también gusanos planos. Contiene formas parasitarias bien conocidas, lombrices solitarias. También contiene formas de vida libre, la mejor conocida de las cuales es una criatura milimétrica llamada plonaria. Los platelmintos poseen una tercera capa de células llamada el mesodermo en el espacio. Los platelmintos utilizan el mesodermo para formar fibras contrastiles que constituyen los primeros músculos animales. También forman órganos especiales reproductivos y un embrión de órganos excretores.